Voy a cantar Mataron el copalquín A lo aliente de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo hacia sus criaturas Ya me voy pa' copalquín A arreglar unas facturas Cuando llegó a copalquín Adrián andaba tomando La musica era de viento La que le andaba tocando Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Miguel le contestó Componiéndose el sombrero Papá se armé en este rancho No necesito dinero Madre le dijo a Adelaio Hombre, vete a previniendo Hay que matar A Rodríguez A Rodríguez Traigo ordenes del gobierno Adelaio Adelaio Le contesta No te vayas a dormir Si Rodríguez Si Rodríguez Se da cuenta No te vayas a dormir Por el filo De la sierra Los filos se oyen llorar De ver a cándido muerto Que lo llevan a enterrar Que lo llevan a enterrar ¡Gracias!